Ella se enterró, llega en la calle ahora mando yo Que el éxito a la puerta me tocó Esa es la bendición que Dios me dio Desde que no es asunto de saber y justo Pero there's rumors There's a sound, mist and sea in the sun Yellow earth being closed on you While the waters fire due Quédate allí donde los besos son de arena Y el oleaje se los lleva a lo lejos Quédate allí donde la brisa sopla menos Si tu risa no me alcance los deseos Cuanto de mi amor se ha hundido Cuanto arrastro con él Primero me entiendan viva Antes de ceder, antes de ceder Turn off the radio, listen to my song Feel the beats coming up strong Lose the control, troubles are gone Let's bring together the moon and the sun Turn off the radio Turn off the radio Y ahora tu causa está perdida Me juras que esta vez vas a cambiar Ya no cada vez en mi vida Fuiste siempre una mentira No hay un corazón que aguante Sé que en la primavera Renace la ilusión Pero solo amor eterno Sobrevivo al pecado y al castigo A ver Sigo en mapa del cielo No tomo la luz del suelo Que me indica desconsuelo Y dibujo a satisfacción A quien vela mis miedos y su bendición Deja en mi alma cual lo haces Aunque haya desilusión Cuando la nostalgia que me hace compañía Dámelo todo Mala, eh No tienes miedo Mala, eh Si estamos dos Mala, eh Vamos a hacer cositas malas Mala, cositas malas Vamos a hacer cositas malas Mala, mala, cositas malas Mala, eh Dices que soy mala como un ciclo Que no tengo compasión Nada, pero no dices que fui yo Quien más te amó Que soy mala sin razón Que no merezco perdón